Ya, sin más que decir, entonces quiero que reciban con un aplauso y con una huya al representante y productor de este evento, Karma MC. Y esto fue todo por esta noche, gracias por su comportamiento y por su presencia. Su humilde servidor, Cross TMC en la batalla, Karma eleva el estilo.